Pasado aquí Apurate Apurate, Elena Apurate, Elena Apurate, vos Ay, lucha Apurate Échale agua Ay, lucha É, agua Que mucha Esa lag, el borde sale El borde sale por un lado Ahora saca al otro La borde Quédese, nos puede prender Vamos a sacarlo Si, el borde sale ¿Qué es el otro agua? ¿Qué? ¡Ay! En plena actuación Elena, ¿qué te pica? ¿Y por qué? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo fue que lo hiciste? No, lo que pasa es que yo le atraviesa Toñita me dio un postro y vine a sentir nada ¡Ay, no se fue! Mira, mira, ¿qué hiciste? ¡Cuidado ahí! ¿Qué pasó, muchachas? Es que Rosy me dio un postro y vine y yo lo encendí y yo pensé que se apagó y lo tiré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya! 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 ¡El guapura! ¡Todo estaba en la estación y me quedé muda para que le pusiera y como yo vi que... ¿Te despegó o no? ¿Te les pegó al bebé? ¡Se les pegó! ¡Se les pegó al bebé! ¡Así! Y así se mueve ese día a Dayana. Casi apasó. Sí. Apasó. Yo me asisté. Y yo mandándole a Amorito. Tiene agua y ni se movió. Y a Amorito también. Es que yo aquí estaba para sentir lo guaposo. Yo empecé a ser así, pero es por gusto. Ay, me cansé. Lápido se enseñó. Goza, Noé. Es que la Elena dice que le dieron. ¿Y cómo fue para Elena? Mira, les voy a explicar. Yo les entendía. De que la Rosy le dio un foso a la Elena. Pero la Elena como traviesa empezó a darse del palito así. Y luego lo tiró. Y como está seco el zacate. Y cayó en el zacate y empezó a arder. Y más el sol lo calentó. Ajá. Y peor que aquí. Y para que no se fue todo, ya, mira. Le van a cobrar. Hicimos un día. Que quemaron. Como así, ven. Empezaron a quemar. Cuando vi un ladrón ya se fue allá. Ajá. Subtítulos. Pérese, papá. Hoy sí me dieron ganas de tomar una... Una triqui. Una triqui. Una triqui. Ya no es una triqui, una triqui. A mí me asustó. Me asustó porque imagínate. Porque si se lo va a expander todo, se quema todo. Todo, solo mira ya cómo está el llano. Miren, ve. El llano. ¿Cómo está el llano? Miren cómo se ve todo seco. ¿Qué pasó? Me lo van a agradecer. Porque aquí más después va a ser que se va a poner verde. No se va a poner. No es que era un string. Un string. Yo sí me asusté mucho. Lo que pasa con el fuego no se juega. No, eso no se juega. Y de sí que lo vieron. Sí. A la ver. Cuando vi que fue un acero, yo volví a poner. Empecé a hacer así con el palo, pero ya... Más lo alborotaste. Yo pensé que la Elena agarró el fuego y lo empezó a hacer así. Ajá. Y yo... Y yo... Solo lo encendió y por accidente lo tiró. Solo lo encendió y lo tiré. Y no se había apagado. No se apagó. Ajá. No se había apagado. Te engañó. Hoja de tamal aquí. Ah. No. Hoja de mil para días. Hoja de mil. Sí. Tremendo susto. Mira, hasta mis cais se dejé tirado. ¿Y tú? ¿Tú otra vez, Elena? Tengo poder. ¿Te asustaste, Elena? Sí, yo me asusté. ¿Hasta cómo venía con el agua? ¿Hasta cómo venía? Y yo loco gritando. ¡Ya, voy, voy! Ya no es necesario que le diga a la Elena apurante. Ya no es ella misma. Ay, mira. Ya se venía a apurarte, le digo. Ya, me asusté. Y yo, tacón, tacón. Mi tacón, mi tacón. ¿Te quemó? Ah, no. Fue una actividad. ¿Cómo le mató? Ay, no. Este sí me sacó un susto a mí. ¿Por qué? Se quema todo. Ay, Dios. No, no, no. Ella no se hubiera corrido. Tener agua. Fum, hubiera agarrado fuego todo. Ajá. Como hay aire. Brinca, brinca. ¿Y para que así iba a los chispos? Ajá, eso es lo que hizo más. Y no solo que donde estaba, estaba espeso el zacate. No estaba así, ve. Y mirá cómo quedó, ve. Ajá, mirá, ve. Perlón, perlón. Perlón, bombilla quedó. No es tosteca. Conozco. Y yo ni sabía que Dayana estaba grabando. ¡Oh, mi ya, ahí, ve! Dayana, ya, 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 ya. Ay, yo, corto, corto, le dije yo a Noé. Ay, es que me pusieron, ¿cómo se llama? Ay, es que me quedé muda. Ay, es que me quedé muda. Ay, es que me quedé muda. Estábamos haciendo una verdad. No vuelvo a hacer travesuras ya. Por esa buena, hay que tener cuidado. Sí, hombre, no, se le ha hecho chiquito. Ay, no, gracias. Hay que tener cuidado, es que va con el agua, no hay que importar. Nosotros hacemos actuaciones, pero es controlado, ¿ah? Ay, sí, te digo que ya no vamos a poder pagar. Sí, porque es solo ahí. Ajá. Ya no los van a poder pagar. No me espanten. Otro día vamos a andar a Dayana a trabajar ahí a regar y a cerrar la casa. Tengo que llamar al bombero. Ajá. Y es prohibido, va, Antonio, hacer la privada. Ajá, sí, ahí es prohibido. Ya, pues. El chiste está de que aquí no puedes hacer nada en el terreno. Por ejemplo, si tienes sembrado milfa, no te puedes. No te puedes meter ni a robar nada. Pero ya ellos, cuando están aquí, tu papá sembró milfa. Ellos, o sea, les va, les reata. Mano a sus vacas aquí a ver, comen las milfa. Sí, muy cierto. Y le dicen nada. Las vacas de ahí siempre salen a comer milfa ahí. Ajá. El bebé, buscó, va. Ay, sí. Ay, no, Elena. Ay, sí, trae. Elena, ¿cómo te sientes haber hecho ese accidente? Yo, temblando, nerviosa, con miedo y corriendo. Y me cansé de correr. Yo me enredaba. Y le voy a traer agua. Y ni las palabras les salen. Hagamos, así ve, yo me voy a poner, me voy a dar la foto. Vamos a poner, como, así ve. Pero, primero no. Yo no hay yema. Yema. Hasta la toallita, eh. Yo lo puedo poner en la foto. Debe. Pero lo que arremate un sitio, por ahí. Ahí está. Esto sí fue un chiste, muchachas. Ah, tampoco no es un chiste. Ahí sí me vieron a mí detrás de cámara enojada. Porque yo me enojé con Elena y con Mollito. Porque Elena por ser su travesura, porque ya sabe que aquí... Él me dio el... Mollito, Mollito. Mollito, Mollito. Sí, Mollito. Elena, apuraste, me dio el... Ay, ay, ay. Pero sí me sacaron risa, muchachas. Tremendo. No, a la vez dio risa y a la vez... Como que no, da miedo. Porque imagínate, si hubiera hecho por acá, mira, ve. Ahí se hubiera agarrado fuego. ¿Cómo dices, el fuego con el zumo? Es que como que como que lo llama, como que calienta más la soja y lo quema. Ah, sí, como está bien seco. Está bien seco. Qué tremendo susto, muchachas. Ahí tú sí, me asusté, me asusté. Me asusté, me asusté. No, es que... A mí está bien en el carro, muchachas. Está abajo. Sí, sí. Como a... Puesta de... De lagarto, iba a decir. De cali. De ratón. De ratón. No, es el excremento. Este es el excremento del tucho. No, aquí han venido a ensuciarlos y los laiz. Bueno, nosotros le decimos... El excremento es para no decir... No, a lo puro chapí, le decimos caca. Puro chupí. El excremento también... la ronda ya esta asustada, a puro chupin a puro chupin es cacachucho bueno pues pero para no decir unas palabras brutal es caca para no despedir un poco es el cremento el cremento es la suciedad si, no pues ya no vuelva a suceder eso verdad hay que tener precaución nada pues, la rosa así hacerle mirar ah estuviera esta la tia la tia le estuviera dando a la tia nunca la conocí no que te la tia pues doña Cristina Chach va pues adiós nos vemos hasta la próxima